No de UJAD importa Como el aprovechamiento de la palma de aceite y recursos energéticos Dentro de las actividades que realizaron los académicos junto con el embajador de Indonesia en México, Yurra Khan y acompañados por el rector de la UJAD, José Manuel Piña Gutiérrez fue el encuentro sostenido con el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez y el secretario de Economía Federal y Delfonso Guajardo Villarreal También visitaron la unidad Chontalpa en Cunduacán para conocer los planes de estudios y proyectos que se encuentran en consolidación en las divisiones académicas de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Básicas y Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez Recorrieron el CICART y la Estación Marina de la UJAD que coordina la División Académica de Ciencias Biológicas donde conocieron los paquetes tecnológicos consolidados para la reproducción del pejelagarto y los avances con especies nativas como robalo, tenguayaca entre otras De igual forma, se trasladaron a la División Académica de Ciencias Agropecuarias en la que conocieron el Laboratorio de Reproducción Animal y fueron testigos del trabajo en fertilización in vitro congelación de semen y transferencia de embriones de la División Académica de Ciencias 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 de C